Como parte del programa de fortalecimiento de las microempresas, las autoridades municipales de Cajeme entregaron a 27 empresarios los respectivos apoyos. La señora Guadalupe Preciado, a nombre de los beneficiados, señaló que este respaldo por parte de las autoridades los motiva a continuar trabajando para producir en este municipio. En nombre de todos los que resultaron beneficiados y el propio, pues estos recursos que nos están facilitando pues vienen a generar y a fortalecer también nuestro proyecto de vida y pues resultarán beneficiadas nuestras familias y la sociedad. Por su parte el alcalde de Cajeme señaló que en este municipio de las empresas instaladas el 94% lo representa la micro, pequeña y mediana empresa, generándose el desarrollo económico, aportando así al cumplimiento del eje rector de un mejor desarrollo económico, más y mejores empleos. Esto se debe a que existe desarrollo económico, a que hay promoción, a que hay un buen clima para invertir en Cajeme, además de mucha gente puede haber pensado con la desaceleración que se decidió en Estados Unidos, los empleos van a bajar, pues no, no han bajado los empleos, hay crecimiento económico en nuestro municipio y creo que la expectativa hacia adelante se genera mucho más positiva. Con imágenes de Alberto Montero en Cajeme, Rafael Hernández, Noticias Telemax.